Cinco minutos de partido, corre por esa pelota el argentino Roscob, deja seguir el árbitro, le queda Mauricio Alonso, escapa, remata el rebote, ¡Gol! 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 De central Español Medeiros, aprovecha el rebote que dejó la foria, se duerme toda la defensa de Rampla, y el pararmitalo lo despierta con el gol, pelota adentro, traza el disparo de Medeiros, y la incursión previa del futbolista Mauricio Alonso, está ganando central Español a los 6, central Español 1, Rampla 1 a 0. Error en el fondo, pica piedra, error que lo termina dejando muy mal parado, es Alonso el que termina metiéndose en el área, sacando un remate de zurda cruzado que la foria, se estira muy bien abajo, termina tapando de buena manera, pero en el rebote, se olvidaron de seguir al 8, se olvidaron de que Franco Medeiros ingresaba solo, por la puerta del área para conectar de pierna derecha, y con el arco totalmente libre, cantar el primero de central Español. Sport, 8.90 más, mucho más. Trata de jugar con la pelota, el pica piedra va robando, Roscoff, Roscoff se apoya atrás con Miranda, Miranda con el pase, termina cerrando y ganando bien, en el fondo Emilio Maquichan, Maquichan la va cambiando y se viene por la racha Rampla, intenta encarar con la pelota, el jugador Alvin la va pidiendo, se cae, la va para Gabriel, recibe el número 3 y encara con la pelota, sigue con el balón Germán, jugaron hacia el medio, el huevo la cambió para Alvin, le prende al arco fuerte, se rebota, Alvin, GOOOOOOOL, 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 AMARGA MISUBIOL, de Rampla Juniors aparece, jugar Ángel Alvin y su primer gol en su retorno a Rampla, una buena jugada que nació en velocidad, en la mitad del campo de juego quedó mano a mano con el arquero, y terminan dos tiempos definiendo el 10, empata Rampla, 10 minutos de juego, gol para el 10, el pica piedra aparece, Alvin aparece y el empate aparece 1 a 1 aquí en Echarrúa. Y en la previa le dijimos que Alvin había levantado su nivel, le faltaba el gol y lo termina consiguiendo a los 10 minutos, pelota por izquierda que es Equeira el que termina metiendo el pase al medio, es Alvin el que va a recibir pero deja pasar porque atrás entraba el huevo Pereira que de primera termina tocando para el enganche que lo deja metidito en el área, mano a mano con Sebastián Fuentes, en la primera gana el arquero de central, pero en el rebote le vuelve a quedar Alvin que se tiró, que con la pierna zurda empujó esa pelota y en 10 minutos le da el empate al pica piedra. Sport 8.90 más, mucho más. Y acá le queda Gabriel el centro para Berríos, el cabezazo, el palo, el rebote, Berríos, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡AMARGA VIZUBIOS! RAPLA JUNIORS, el colombiano Berríos, el desborde de Gabriel, vetele en centro al área, cabecea Berríos, la pelota da en el palo y le vuelve a rebotar al colombiano, prácticamente en el pecho para empujar la pelota con un fuente derrumbado en el piso, se saca la bufa al delantero colombiano, si habrá tenido también algo de suerte para encontrar el gol en un encuentro donde estaba entreverado, trabado, aburrido, de una manera extraña, encuentra el gol RAPLA, que a los 21 minutos gana 2 a 1, desde Colombia a los goles se encendió el tren que tuvo suerte para encarrilarse el gol. Le decía que RAPLA no explotaba los laterales, ya no era el RAPLA del primer tiempo, pero en esta, por izquierda se mandó Gabriel, fue hasta el fondo, levantó un centro y defensivamente otra vez Central Español se termina durmiendo, para que Berríos le gane la espalda a Richard Rodríguez y termine conectando de pierna a derecha, venciendo a Sebastián Fuentes, que tuvo como aliado el travesaño pero en el rebote, le vuelve a pegar la pelota en el cuerpo al colombiano, pelota al fondo de la red, RAPLA gana 2 a 1 sobre Central Español. Nico Pirri, el relato del ascenso.